Muy buenas, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo una de las conquistas más épicas logradas por el ser humano. Y es que el año que viene se cumplirá un siglo de la primera expedición al Everest. Y a lo largo de estos 100 años, la humanidad ha hecho cumbre unas 10.000 veces. Bien, es cierto que muchos son repetidores, especialmente los Sherpas. Si los primeros expedicionarios fueron aventureros románticos, los que hoy suben a la cima son más bien aventureros con dinero. Quedaros con este dato. A lo largo de la década de los 50, 60, 70 y 80, en estos 40 años, 282 personas hicieron cumbre. Pues bien, el 19 de mayo de 2012, solo ese día, hicieron cumbre 234 personas. Porque en esto se ha convertido el Everest en un lucrativo negocio. Y ahora la pregunta. ¿Cuánto cuesta subir al Everest? Por supuesto que os voy a desglosar el presupuesto. Pero con calma, que a esta cima hay que llegar paso a paso. A principios del siglo XX, las naciones medían su grandeza conquistando los grandes desafíos geográficos del planeta. Y en esta carrera de prestigio y honor, los británicos fracasaron en su intento de ser los primeros en llegar a los polos. Pero aún quedaba por completar el desafío más grande de la humanidad. Poner una bandera sobre la cima del Everest. El caso es que ningún país mostró interés en este reto. Quizás porque lo consideraban imposible de realizar. Salvo Reino Unido, que en el año 1921 organiza la primera expedición de la historia del Everest. Esta primera expedición fue exploratoria. De hecho, en el grupo había más fotógrafos, geólogos y topógrafos que alpinistas. Simplemente querían averiguar cuál era la mejor vía para llegar a la cumbre. Y esta vía resultó ser la ruta explorada por un tal George Mallory. Quedaros con este nombre. Con todo el Reino Unido deseando anotarse esta victoria histórica, un año después se lleva a cabo la segunda expedición. Y esta sí, con el firme propósito de alcanzar la cima. Para lo cual, reclutaron a consagrados alpinistas. Siendo George Mallory el encargado de liderar el grupo que hiciera cumbre. En esta segunda expedición se hicieron tres intentos de atacar la cima. Pero ninguno tuvo éxito. De hecho, la misión se canceló cuando en el tercer asalto una avalancha de nieve se llevó la vida de siete porteadores, inaugurando así el triste registro de fallecidos en esta montaña. Lo positivo de esta expedición es que antes de la fatal avalancha alcanzaron los 8.300 metros de altura, lo cual les hizo creer que el objetivo estaba al alcance de sus piernas. A pesar de que la misión fracasó, quedarse a tan solo 500 metros de la cima hizo que el interés público se disparara, por lo que se puso en marcha otra expedición, la más mítica de la historia. En el año 1924, todos los ojos del mundo estaban puestos en estos hombres, entre los que se encontraba, por supuesto, George Mallory, obsesionado con ser el primero en coronar el Everest. Tras dos asaltos fallidos, en los que llegaron a superar los 8.500 metros de altura, se decide hacer un tercer y último intento. Para el asalto final, George Mallory elige como compañero de cordada al joven Andrew Irving, de tan solo 22 años de edad. La elección de Irving sorprendió, pero Mallory le quiso a su lado porque era el que mejor conocía el funcionamiento del equipo de oxígeno, y también porque al ser un novato no tenía jerarquía, y a la hora de tomar decisiones no quería perder el tiempo en discusiones sobre quién tenía al mando. Así pues, el 8 de junio de 1924, George Mallory y Andrew Irving salieron del campamento para hacer cumbre. A medida que avanzaba la jornada y se iban acercando a la cima, las nubes empezaron a cubrir la montaña. Cayó la noche y nunca más volvieron a verlos con vida. Desde entonces, todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Consiguieron hacer cumbre? Aún seguimos sin tener la respuesta. En la década de los 30, Reino Unido volvió varias veces al Everest para intentar verificar si Mallory e Irving hicieron cumbre, o en su defecto, conseguirla ellos. Pero no alcanzaron ninguno de los objetivos. Y luego ya en la década de los 40, Gran Bretaña consideró que era más importante para el prestigio de la nación, no ser invadidos por Hitler, que conquistar el Everest. Cuestión de prioridades. Hay que respetarlo. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, se recupera el interés por conquistar el Himalaya. Pero en esta ocasión, Gran Bretaña se encuentra con un factor de presión añadido. Y es que otros países como Francia o Suiza se habían sumado a la carrera por ser los primeros en poner su bandera en la cima del Everest. De hecho, en el año 1950 los franceses se anotaron un tanto que escoció a los británicos, ya que alcanzaron la cima de la Napurna, convirtiéndose Francia en la primera nación en coronar una montaña de más de 8.000 metros. Por otro lado, también había expediciones de Estados Unidos e Italia en el Himalaya, aunque éstas estaban más concentradas en el Cados. En el año 1953 Reino Unido regresa al Everest. La presión era enorme porque un año antes una expedición suiza logró ascender por encima de los 8.600 metros. Nadie antes había estado tan cerca. Y para meter más presión a los ingleses, Francia y Suiza ya estaban preparando una expedición al Everest para el año siguiente. La expedición británica de 1953 sabía que si no lograban hacer cumbre, la gloria sería para otra nación. Y nadie había hecho tantos sacrificios como ellos por alcanzar este objetivo. El 26 de mayo, los ingleses Tom Burdillon y Charles Evans lograron ascender hasta los 8.750 metros. Pero apenas a 100 metros de la cumbre tuvieron que dar media vuelta. Solo les quedaba tiempo para un último intento. Y en una decisión valiente, la expedición británica depositó toda su esperanza y todo el peso de la historia en el neozelandés Edmond Hillary y el nepalí Temsil Norgail. Los ingleses, antes que ver a un gabacho coronando el Everest, prefirieron que lo hiciera un neozelandés. Su neozelandés. Y así fue como el 29 de mayo de 1953, Edmond Hillary y Temsil Norgail, pusieron la bandera británica en lo alto de la cima del Everest. El impacto de este logro tuvo como consecuencia inmediata que Francia y Suiza cancelaran las expediciones en las que estaban trabajando. Ser los segundos no les servía a nadie. Una vez conquistada la cima, el Everest dejó de ser un asunto de orgullo nacional para convertirse en una meta de grandes aventureros. Y así fueron cayendo otros récords de índole más personal, como el de la japonesa Junko Tabei, que en 1975 se convirtió en la primera mujer en alcanzar la cima. Los primeros en hacerlo sin apoyo de oxígeno fueron el italiano Reinold Messner y el austríaco Peter Haberler, en 1978. El Sherpa nepalí, Kami Rita, con 24 ascensiones, es la persona que más veces ha subido. La más anciana en coronarlo es el japonés Yuchiro Miura, con 80 años y 8 meses de edad. Y el más joven, el estadounidense Jordan Romero, que lo hizo con 13 años y 10 meses. Sí, el Everest se ha convertido en un lugar para pasar unas vacaciones caras. Muy caras. Como he dicho en la introducción del vídeo, en el siglo XXI, subir al Everest se ha convertido en un negocio. Cada año, miles de personas contratan agencias profesionales para que les faciliten hacerse una foto en la cumbre del techo del mundo. Entonces, ¿cuánto cuesta subir al Everest? Pues dependiendo de los servicios que contrates, el precio oscila entre los 30.000 y los 140.000 euros. Baratito, ¿verdad? Vamos a desglosar un poco el presupuesto. De entrada, hay unas tasas fijas que impone el propio estado nepalí, que es el primer beneficiario de este business. Entre estas tasas tenemos 10.000 euros por tu permiso de escalada y otros 4.000 más por tu Sherpa de obligada contratación. El funcionario que coordina la ruta cobra 3.000 euros por equipo. Y aparte, hay una tasa de basura de 4.000 euros, porque hemos convertido al Everest en el basurero más alto del mundo. Añade los vuelos hasta Nepal, gastos para llegar al campo base, seguro a todo riesgo, equipo adecuado y servicios de agencia nepalí, que te incluye porteadores, habituallamiento, botellas de oxígeno, tiendas de campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Si pagas más, dispones de más porteadores, mejor habituallamiento y más oportunidades de atacar la cima si el clima y tus capacidades te lo permiten. De hecho, hay agencias que te ofrecen llegar al campo base en helicóptero y allí disfrutar de habitaciones privadas con ducha, calefacción y servicio de wifi en el Everest. Y por supuesto, nadie te garantiza que hagas cima. Hay muchos factores que pueden hacer fracasar la misión. Uno muy frecuente es la falta de capacidad física del cliente. En menos de un siglo hemos pasado de esta imagen a esta otra, en la que más de 200 personas hacen cola para hacerse una foto en la cima del Everest antes de que se les acabe la botella de oxígeno a los que están esperando. Y ahora os dejo a vosotros. ¿Qué pensáis de estas expediciones comerciales? Hay que ponerlas coto, directamente prohibirlas o dejar que el negocio actúe. Si os ha gustado este vídeo, vuestros comentarios y likes son muy bienvenidos. Muchas gracias por haberme aguantado, cuidaros mucho y portaros bien.